En las últimas semanas en nombre de Carla Panini se ha vuelto tendencia debido a que una youtuber coreana contó en inglés la polémica entre la comediante y Carla Luna y ahora se ha vuelto viral en X, antes Twitter, un video en donde la famosa habla mal de la hija de su excompañera en Las Lavanderas. Siempre ha tenido todo en contra de nosotros y que nada le ha funcionado ni nada te va a funcionar, criatura, ponte a estudiar y a trabajar y a hacer algo por tu vida. Deja de estar inventando cómo afectarnos. Los comentarios de Carla Panini hacia la hija mayor de Carla Luna, Stephanie Luna, han generado una ola de comentarios en contra de Panini, quien ahora es conocida mundialmente gracias a los videos que circulan en TikTok en los que se cuenta su polémica en diferentes idiomas y hasta en lenguaje de señas. A varios años de la muerte de Carla Luna, sus hijos mayores, entre ellos Stephanie, han defendido la memoria de su madre. Es por eso que entre ella y Carla Panini no hay una buena relación y recientemente en un video retomado en un podcast en el que participó la comediante, se puede ver la enemistad que entre ambas continúa. En el podcast, Carla Panini habló sobre la relación que tiene con Stephanie y aseguró que nada le sale bien. Sin embargo, lo que desató las críticas en su contra es que aseguró que Stephanie Luna tiene una relación con un hombre casado. Tras estas declaraciones, en los comentarios del video, muchas personas criticaron a la comediante, ya que mencionaron que no tienen derecho de hablar así de la hija de Carla Luna, debido a que se ha asegurado que mantuvo un romance con Américo Garza mientras estaba casado con Luna. ¡Gracias!